Hola, una tendencia que está muy de moda es las plantas costillas de Adán, que sean artificiales o naturales y también que las puedas poner en paredes como este vinil que la verdad me parece increíble en un fondo blanco. La verdad es que resalta bastante. Ahorita te dejo otras ideas para que las vayas tomando en cuenta para tu próximo proyecto y te quede sensacional. Llevar lo verde dentro de tu casa o al exterior te va a quedar increíble. Al exterior lo puedes poner en lo que sea una pared libre y la puedes pintar, puedes hacer esta recreación la verdad de hojas tropicales. No, 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 se ve increíble. ¿Qué te parece esta idea? Para que la pongas hoy en tu lista de pendientes y que te quede genial. Este es otro vinil que me llamó mucho la atención porque realmente está enmarcando las hojas muy grandes y tiene un poquito de color como son las flores. El elemento natural también que viene siendo los diferentes tipos de follajes menos cargados y aquí el protagonista es esta hoja tan hermosa. Otra de las tendencias que está de moda es utilizar primero viniles. La otra es pintar, pintar. Si tienes una persona que tenga habilidad para pintar, dale trabajo y mira, puedes ser el protagonista de este tipo de hoja o puede ser diferentes tipos de hojas y siempre teniendo en cuenta y donde lo vas a poner, al interior de tu casa o al exterior. Y pues no requiere mantenimiento y la verdad los resultados son sorprendentes. A mí me parece que este vinil está muy bonito, no está tan cargado, tiene los elementos necesarios y a la altura donde se puso está genial porque se pusieron los muebles, la sala y con los cojines espectaculares, la lámpara y todos los elementos en conjunto hacen resultados increíbles. ¿Qué te parece? Otra de las ideas, me parece que es un hotel, no estoy muy segura, pero la verdad es que se ve muy bonito y aquí yo le pondría una mesita de jardín, si es una terraza y se vería genial. Wow, esto no tiene palabras. Aquí, la belleza de la vegetación, de la tranquilidad, de lo tropical, wow, todos los elementos están en su balance perfecto. Me encantó este proyecto y espero que lo lleves a la práctica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!